Lo estuvimos comentando, la resolución que tiene este conflicto del transporte del interior del país, los choferes afiliados a la UTA que han levantado el paro, el paro que había comenzado el día martes, estaba previsto que hoy y mañana se le dé continuidad a esta medida de fuerza, finalmente llegaron a un acuerdo. Lo que no hay solución y lo que se mantiene en discusión son los motivos del por qué en el interior del país se tiene que soportar este tipo de situaciones. Digo, tanto los choferes, soportar esta paritaria eterna, llevar a una medida de fuerza, los empresarios de volver a encontrar de dónde sacar el dinero, los municipales, los intendentes, de dónde volver a poner más subsidios, lo mismo que los gobernadores. Todo porque el reparto en el interior del país con respecto a los subsidios es absolutamente desigual con lo que se da, por ejemplo, en la zona de Lamba. Martín Charllora, el intendente de la ciudad de Córdoba, junto con Pablo Hapkin, por ejemplo, el intendente de la ciudad de Rosario, estuvieron en Buenos Aires y fueron muy críticos a esta situación. Una de las ciudades que viene en conflicto, como las grandes del interior del país, es la ciudad de Rosario que, bueno, afortunadamente en el día de hoy ya vuelve a tener colectivos. Pero para hablar sobre cómo se está viviendo, cómo se sufre este reparto de subsidios, estamos en contacto con una representante, con concejala de la ciudad de Rosario, Verónica Irizar. ¿Cómo te va, Verónica? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aquí lo estamos siguiendo en Telediario Federal, lo hacemos de manera diaria prácticamente. Es esta situación, ¿no? Que es muy difícil de explicar desde lo político, estratégico, de pensar un país federal cuando uno ve los números del reparto de subsidios de transporte. Sí, como bien lo decís, es una inequidad histórica la distribución de los fondos, pero que históricamente era 70% para Lamba y Cava y el 30% para el interior. Y en los últimos años, la verdad que esta inequidad se ha profundizado, ¿no? Hoy estamos en una situación donde el 86% de los subsidios quedan en Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires y solo el 14% viene al interior del país, ¿no? Y esto, con la pandemia, fue mucho más grave porque, si nos fijamos, digamos, en Ciudad de Buenos Aires o en el área metropolitana, el 80% de los recursos del transporte previenen de subsidios nacionales, mientras que en el interior del país, nada, la mitad es tarifa. Entonces, la pandemia impactó de una manera muy fuerte. Están todavía recuperándose las ciudades y a esto le sumamos una paritaria que, sin dudas, no hay recursos para absorberla, pero que siempre el Gobierno Nacional arregla y da más subsidios a Cava y AMBA y deja al interior un poco, digamos, sin poder resolver los problemas de financiamiento. Y somos rehenes de estos paros. Digo que uno entiende el reclamo justo de los trabajadores de tener la misma paritaria, pero, bueno, no están los recursos, ¿no? Entonces, sumamos una injusticia más al sistema, una injusticia que hace que en el interior del país paguemos casi el triple de tarifa en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El boleto en Ciudad de Buenos Aires está a 18 pesos, en la mayor parte de las ciudades del interior está cerca de 60 pesos, o sea, tenemos una tarifa que es más que el triple que en Ciudad de Buenos Aires, y los subsidios tienen esta inequidad. Nosotros hicimos un trabajo comparando cómo evolucionamos en los últimos cuatro años los subsidios, y nos encontramos con la sorpresa del dato, ¿no? Cava y AMBA crecieron un 309%, mientras que en el interior del país solo el 54%. Ahí está la explicación mayor de la grave crisis que sufre el transporte del interior del país versus una ciudad de Buenos Aires y un área metropolitana de Buenos Aires que no ha tenido casi conflictos y que tiene el sistema de transporte absolutamente financiado por el gobierno nacional. Verónica, este es un punto clave, porque, a ver, uno puede entender, y vos lo decías, es un reparto histórico absolutamente inequitativo, pero que uno escucha a nivel discursivo y se habla mucho de un país federal. Digo, por ejemplo, en campaña lo ha hecho el presidente y lo sigue marcando y ratificando que es el más federal de los porteños o el gobierno más federal de los últimos años. Y, sin embargo, en ese informe, ¿cómo se ha notado que ha crecido nominalmente la entrega de subsidios, pero que esa brecha incluso se ha aumentado? Así es, se ha profundizado, digamos, venía mal el tema de transporte. En el gobierno de Macri, 2019, con el pacto fiscal, digamos, lo que se hace es checar los subsidios. El gobierno de Alberto Fernández lo vuelve a poner en valores nominales, aumentan, pero la verdad que en valores reales han disminuido para el interior del país los subsidios y esta es la explicación de que la brecha cada vez es más grande, ¿no? Nosotros hemos presentado a través de nuestros diputados del socialismo, Mónica Fein, Enrique Esteve, Mónica viene de ser intendente de la ciudad, conoce muy bien la problemática de este tema, un proyecto de ley para cambiar la distribución de estos subsidios y estamos trabajando y en poquitos días se va a presentar también un proyecto para eliminar el IVA al transporte del interior del país y también para eliminar el IVA a la compra de unidades, porque entendemos que sería un gesto que empiece a cambiar esta lógica de distribución tan inequitativa, donde sin dudas lo que vivimos en el interior del país, porque pagamos el impuesto a los combustibles líquidos, estamos financiando el transporte de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana de Buenos Aires y esto no puede seguir así. Así que vamos a estar trabajando con todos los representantes de las provincias para tratar de empujar estos proyectos de ley y de cambiar de una vez por todas esta dura inequidad que hace que seamos rehenes de paros, de situaciones de conflicto. El año pasado, en el 2020, tuvimos en Rosario más de 90 días de paro, en el interior también y bueno, ahora con este tema del conflicto también estamos teniendo paros y hay que ver qué pasa también con el pago de esta paritaria, ¿no? Verónica, ¿y cómo se ha trasladado, vos lo decías, allí de distintos proyectos? Bueno, se ha presentado el boleto federal también, que no es un mismo boleto, pero que habla de un reparto criterioso y por ley de los subsidios, lo ha hecho Alejandra Vigo, la senadora de Córdoba, lo ha hecho Cornejo junto con Cornejo y Ávila, senadores de Mendoza y de Tucumán. Es decir, ¿cómo ha atravesado lo discursivo, no? Porque también lo vemos a Charjora, a Hapkin, vos decías ahí con el informe que van a presentar, digamos, ¿cómo ha traspasado y se ha vuelto un pedido legislativo? Pero ojalá, digo, que se involucren los distintos legisladores más allá del alineamiento político, porque esto es absolutamente, como decíamos, ¿no? Muy difícil de explicar con una visión federal más allá de dónde se provenga. Así es, nosotros tenemos en claro que el federalismo o es fiscal o no es federalismo, ¿no? Y como bien decías, el presidente ha planteado, y no hace falta tantos recursos, ¿no? Nosotros entendemos que para empezar a dar un gesto hace falta decisión política, con duplicar los subsidios al interior, haría un gesto muy fuerte, y digo, con sacarle las líneas de Ciudad de Buenos Aires que no son de jurisdicción nacional, que eran 9.000 millones, más 20.000 millones que aporte el Estado Nacional, estaríamos duplicando los subsidios al interior del país, que el año pasado fueron 27.000 millones contra 165.000 de Caba y Amba. Entonces, creo que hace falta decisión política, ojalá logremos la unión de todos los legisladores, más allá del partido político, creo que en esto nos tienen que encontrar juntos en la lucha de un país más federal, y que logremos que algunos de estos proyectos de ley, digo, el de boleto federal, el de reparto equitativo de subsidios, el de eliminación del IVA al transporte del interior del país, logren salir adelante para nada, resolver el transporte del interior del país, que viene muy, muy golpeado, y sin dudas no podemos seguir viviendo en un país donde hay argentinos de primera y de segunda, y creo que con los últimos años hemos profundizado esta mirada centralista que no aporta nada al desarrollo económico, productivo y social del país que tenemos. Verónica, muchísimas gracias, incluso, bueno, vos venís del lado del socialismo, digamos, sos representante del socialismo, incluso hasta Perotti, que viene ligado con el frente de todos y con el gobierno, se ha expresado también en un sentido de reclamar más federalismo con respecto a los subsidios del transporte. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.